La policía local de la línea detuvo el pasado viernes 11 de febrero a un hombre de 41 años por tener interesada una orden de búsqueda y detención decretada por el juzgado de lo penal número 2 de Algeciras. Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes se personaron en la zona interior de la urbanización Bellavista donde un grupo de individuos estaban ocasionando molestias al vecindario. Tras identificar a las personas congregadas en la zona pudieron comprobar que al referido le constaba la requisitoria indicada. Por otro lado este pasado domingo agentes del grupo Delta detuvieron a un individuo de 31 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena al incumplir los extremos recogidos en una orden de alejamiento decretada por el juzgado número 3 de la ciudad contra su pareja sentimental tras interponer ésta una denuncia por malos tratos. Los hechos se produjeron de madrugada en la plaza crucerrera cuando los agentes observaron a los miembros de una pareja que se encontraban discutiendo acaloradamente a la vez que se agredía mutuamente. Tras mediar en el conflicto pudieron constatar como al referido le constaba en vigor la orden de alejamiento.